Y en el alma, la ley de prensa, de estar cerca de él. Y recibir en el alma, la ley de prensa, de estar cerca de él. La risa va a comenzar y su palabra vendrá. La risa va a comenzar y su palabra vendrá. Y en el Señor encontramos la fe y el amor que nos hace vivir. Y en el Señor encontramos la fe y el amor que nos hace vivir. La risa va a comenzar y su palabra vendrá. La risa va a comenzar y su palabra vendrá. La risa va a comenzar y su palabra vendrá. La risa va a comenzar y su palabra vendrá.